Hola gente de YouTube, bueno les quería avisarles que no sé si se acuerdan que hace mucho, como un par de meses atrás subí un video de un meme y bueno, lo tuve que borrar porque no me convenció del todo o sea, y bueno porque no me convenció mucho de la animación tenía pocos retalles y bueno además no era la tal cosa sinceramente pero bueno, pero les digo que en diciembre o en noviembre voy a hacer una nueva versión de ese meme que era your daughter my daddy o algo así se llamaba la verdad no me acuerdo bien porque ya ha pasado hace mucho tiempo pero bueno voy a hacer una nueva versión un poco más re mejorada no como la otra porque ya estaba muy vieja sinceramente ya tenía como 4 o 5 meses sinceramente ya ni me acuerdo bien pero bueno bueno chicos este solamente es un pequeño aviso para avisarles que voy a resumir un meme pero un poco mejorado pero bueno también voy a re mejorar algunos otros memes es que me faltaron re mejorar pero bueno